Buenos días a todos, soy Carlos Prado y hoy en día se oye hablar mucho sobre inteligencia artificial, chat GPT y todo ese tipo de cosas y la verdad es que estas son tecnologías muy interesantes que tienen la capacidad de mejorar drásticamente nuestra calidad de vida. Sin embargo, estas tecnologías se presentan como una barrera muy importante que quizás impidan o ralentizan directamente su opción en el mercado. Por ejemplo, si vamos a un coche autónomo, este coche debe ser capaz de automáticamente, eficientemente y eficazmente detectar si aquella que va por ahí delante es una persona, es otro coche, es una vía, etcétera, etcétera. Esto representa una serie de operaciones altamente complicadas de reconocimiento de patrones que a su vez necesitan de mucho recurso computacional o dígase energía. ¿Qué pasa? Que aquello que parece súper complicado para los ordenadores actuales resulta ser una cosa del día a día de los ordenadores más avanzados que conocemos actualmente, que son nuestros cerebros. De hecho, nosotros somos capaces de reconocer automáticamente de forma muy rápida y eficiente si la persona que tenemos delante directamente la conocemos o no. Pues aquí, desde el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, hemos comenzado a desarrollar un nuevo material que nos acerque un poco más a esta computación neuromórfica. Este es un tipo de computación que simula el comportamiento de nuestras neuronas. Con este tipo de computación podremos llevar a cabo estas áreas de inteligencia artificial de forma más natural, eficiente y automática. Dicho material es un tipo de memristor o dispositivo memristivo que es un elemento capaz de cambiar su resistencia eléctrica en base a la historia de voltajes que se le ha aplicado anteriormente. Dicho de otra forma, es un elemento capaz de aprender en base a estímulos. Lo interesante de nuestro dispositivo memristivo es que precisamente es polimérico. De hecho, está compuesto simplemente por dos polímeros y una sal. Un polímero semiconductor, un polímero conductor de iones y una sal que contiene dichos iones. Esta característica no solo hace que sea amigable con el medio ambiente, sino que nos permite fácilmente cambiar algunos de sus componentes o de sus concentraciones para obtener un abanico de distintas propiedades que nos interesen. Estos dispositivos tienen la capacidad de poder cambiar paulatinamente su conductividad eléctrica, ya sea de forma positiva o negativa en base a los estímulos que le apliquemos. De esta forma, puede llegar a diferentes niveles o estados de conductividad eléctrica que nos permitan posteriormente colocarlos en un sistema más grande con varios de estos dispositivos combinados y con otros dispositivos electrónicos para poder aprender. Cabe destacar que estos dispositivos que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Valencia parecen ser bastante resistentes contra la degradación, además de tener una alta reproducibilidad. Podemos pensar, de hecho, en el reconocimiento de dígitos, que es una tarea de inteligencia artificial bastante común. Por lo menos, cuando queremos reconocer entre un 7 y un 8, pues los píxeles que representan estos números llegarían a ser la entrada de corriente a nuestros dispositivos, los cuales, una vez que estén integrados con otros dispositivos memoristivos y además con otros componentes electrónicos, pues llegarán a poder aprender qué es un 7 y qué es un 8. Luego de que hayamos entrenado nuestro circuito electrónico compuesto de todos estos materiales memoristivos, pues ya será capaz de discernir entre un 7 y un 8. Y ahora solo es cuestión de imaginación para ampliar las capacidades para otras tareas de inteligencia artificial más ambiciosas. Y esto lo lograrán utilizando solamente una fracción de la energía y del tiempo que se toman actualmente en los ordenadores actuales. Como podéis ver, estamos a las puertas de un emocionante avance, en donde la capacidad de simular las neuronas con estos dispositivos memoristivos abre un sinfín de posibilidades inexploradas. Además, este trabajo representa un progreso hacia una tecnología más adaptable, eficiente y también respetuosa con el medio ambiente. Pues aquí estamos muy orgullosos de forma parte de este viaje y de contribuir a la investigación y desarrollo de tecnologías que pueden cambiar nuestra vida de maneras que todavía estamos empezando a imaginar. Espero que te haya gustado mucho este Dermud. Si te interesa, te invito a conocer un poco más sobre nuestros materiales y sobre nuestro trabajo. Recordar que hay mucho por aprender aún y mucho por descubrir en este campo apasionante. Así que, muchísimas gracias por tu atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!